Después de una jornada larga, llegamos hasta el Estadio José María Morelos y Pavón de la hermosa ciudad de Morelia. Sean bienvenidos al resumen del partido de semifinal de la Liga de Expansión MX, el partido de vida por si te lo perdiste. Llega la hora, el árbitro pide y la cancha se dobla a favor del Atlético de Morelia. Ni 30 segundos y ya con Ibarra en el círculo central se aproxima por la derecha. Alisson sale al rescate. Llegamos al minuto 9, Ibarra la manda toda al costado derecho. Omaris las hace de las suyas y el remate de Flores no llega. Nos vamos al minuto 17, Zelaya se pone las pilas, Diego Aguilar la levanta pero conecta muy abajo la pelota. Morelia se enoja, nos saltamos al minuto 27 por la izquierda, Juan Mendoza a Peña y se desvía. Justos al minuto 40, Daniel Parra la filtra con fuerza, Mendoza que entraba en el área se queja de un contacto y el penalti viene acompañado de la roja. Se va Ricardo Peña dejando a los gloriosos toros con 10 jugadores. Suena el silbato y Brian Mendoza con el 30, le regresa el aire a los Atléticos del Morelia con un gol regalado. En 5 minutos y Mario Trejo recibe la pelota y reacciona con tremendo patadón sangriento al cajetero Diego Aguilar. Una tremenda irresponsabilidad que merece sí o sí la roja. Llegamos al minuto 64. Un balón de Domínguez parece ser la esperanza. Escoto la levanta y pone el gol que empareja el marcador para cruzar al podio y festejar con la afición. Minuto 90, un grito homofóbico detiene la jugada. Y esto fue el resumen del partido de semifinal de ida de la Liga de Expansión MX. ¡Sigues en Expresión Deportiva!